Hoy les traigo al canal un proyecto que me ha impactado mucho para la ciudad de Saltillo y que sin duda vendrá a cambiar el aspecto de la ciudad y modernizarla. Se trata de Boel Alto Distrito, uno de los desarrollos más grandes que se están cocinando en la ciudad, si no es que el más grande. Boel es un megaproyecto de usos mixtos que tendrá departamento, centro comercial, oficinas corporativas y hotel. Está constituido por cinco torres, siendo de 30 niveles la más alta y de nueve pisos la más baja. El proyecto se dividirá en cinco fases, cada fase es una torre que se construirá. Actualmente se encuentra en la fase 1, que consiste en la construcción de la primera torre de 23 pisos y los primeros 196 departamentos del complejo. Como se puede observar en las imágenes de fecha reciente, la estructura de la torre lleva un avance de más del 80%. Este primer edificio se llamará Torre Vita, y es importante mencionar que en esta etapa también se construirá el centro comercial de tres plantas, el cual estará situado debajo de las cinco torres. En cuanto a la ubicación del megaproyecto, este estaría situado sobre Boulevard Nazario Ortiz, una de las vialidades más importantes de Saltillo por su fuerte carácter comercial. Como pueden observar en pantalla, lo sorprendente de este proyecto es que estará a un costado de Vía Roma, otro proyecto que en conjunto sumará al skyline de Saltillo. Ha sido todo por hoy, me gustaría saber qué te pareció este gran proyecto, me gustaría saber qué te pareció esta noticia, nos vemos en otro video, hasta luego.